Hoy me he levantado un poquito juguetón. Esto que estás viendo en pantalla seguro que te suena. Bien, pues, ¿te suena este? ¿O este otro? ¿O este? ¿O este? Alguno quizás esté pensando, José, no jueves con nosotros, nos has mostrado el mismo teléfono, pero con diferentes colores, tonalidades, pero en esencia es el mismo teléfono. Y no te quito razón, pero no, no es el mismo teléfono, es un diseño iniciado en 2014 y que atención a esto, 8 años después, en 2022, se va a seguir usando con un nuevo dispositivo. Déjame que te hable de la poquita información que ha aparecido por parte de Nikkei Asia, de Makota, Makota Cara y de otras fuentes chinas. Tienes enlaces en la descripción del próximo y nuevo iPhone SE. Bienvenidos a móvil zona. Vamos a verlos ahora todos juntitos, que creo que la imagen es bastante descriptiva. Bueno, pues aquí los tienes, un diseño que inició con el iPhone 6. En esa ocasión sí que es cierto, las cosas como son, era totalmente metálico. Luego esto cambió con el iPhone 8 y 8 Plus, porque ya eran de cristal. Bueno, por ahí por el medio hubo un iPhone SE, el primero, que tenía un diseño diferente, sí, pero es que era un diseño todavía anterior, que venía de los iPhone 5 y 5S con algún cambio interno. Bien, ese modelo estuvo vigente hasta 2020, estuvo 4 años vigente. ¿Y qué se hizo luego? Recuperar un diseño que ya habían utilizado en muchísimas ocasiones. Según Mako Takara, Nikkei Asi y algunas fuentes chinas, el año que viene Apple lanzará otra vez un iPhone con ese diseño y cumplirá 8 años. Un diseño utilizado desde 2014. Un nuevo, entre comillas, iPhone SE. La seña de identidad de ese dispositivo es tener un Touch ID, un sensor de huellas. Algo que venimos demandando en los iPhone más caros desde hace ya un par de años. No lo lanzaron en 2020, no lo han hecho en 2021, no creo que lo hagan en 2022. Con una pandemia que todavía dura por el medio, no han lanzado un teléfono con sensor de huellas. Pero si van a lanzar otro en 2022 y será el más económico. Bueno, también una de las señas de identidad de este dispositivo es que la pantalla será pequeña. La pantalla. El teléfono también, pero no tanto. Estamos hablando de una pantalla IPS LCD de 4,7 pulgadas y 326 píxeles por pulgada. Una denominada Retina HD. Resolución 750 x 1334. Una resolución que se nos puede antojar corta y poca, pero estamos hablando de una pantalla de menos de 5 pulgadas. O sea, ahí poner un Full HD, a ver, estaría genial, pero no creo que sea tan necesario como en un teléfono más grande. Bien, ¿dónde veo el fallo de este dispositivo? Creo que es más que evidente. Desde el principio, ya lo has notado, es seguir utilizando esa base. Que lo puedo entender como empresa. Luego haré una pequeña reflexión. Pero a nivel usuario, tú ves eso y dices, ostras, con la cantidad de diseños apuraditos que hay hoy en día, porque el frontal actualmente se aprovecha muchísimo mejor. Estamos hablando de un aprovechamiento del 65,4%. 65,4%, ¿eh? En el caso del iPhone SE 2020 y en el caso del iPhone 13 mini, un aprovechamiento del 85,1%. Mira las dimensiones, el peso, el tipo de panel, porque claro, es mejor en este caso una OLED que una IPS. Es decir, lo que chirría es que casi una pulgada más quepa en un tamaño mucho más pequeño, por lo bien aprovechado que está. Bueno, ya no nos metemos mucho demasiado en resolución, brillo máximo. Tú ves uno y ves otro y el iPhone SE es que queda sencillamente ridículo. Algo bueno que tendría este smartphone es el microprocesador. Porque sí, quizás las características y el diseño no sean muy actuales, pero sí el microprocesador. Es más, incluso puede que le pongan la cámara principal que tienen los iPhone 13, lo cual ya me parecería como muy hardcore. Pero bueno, hablamos del Apple A15 Bionic, que permitirá a este smartphone ser uno de los más pequeños, o al menos el que tenga la pantalla más pequeña, y cuente con conectividad 5G gracias al modem Snapdragon X60 de Qualcomm. Este smartphone, según estas fuentes, empezaría a producir en diciembre de este mismo año y se lanzaría en primavera del año, se lo van a tomar con tranquilidad, en primavera del año 2022. El lanzamiento no está muy claro, pero sería finales de abril, principios de mayo. ¿Cómo encaja actualmente el iPhone SE en el porfolio de Apple? Es decir, ¿cuánto cuesta y qué teléfonos hay por delante? Que bueno, ya os adelanto que son todos. Bueno, este es el precio de estos dispositivos, partiendo de los 489 euros del iPhone SE 2020. Un teléfono que cuesta casi 500 euros. Y que veremos qué cuesta el SE 2022, porque ya os adelanto que dudo muchísimo lo pongan más barato. Y no vamos a entrar en el debate, que creo que no hace falta, porque es bastante evidente. Obvio que por 500 euros encuentras muchísimos Android que serán mejores en casi todo. Yo creo que ahí no hace falta entrar porque es muy evidente. Bien, el fallo, que también es bastante evidente de este dispositivo, es seguir utilizando ese chasis. El fallo a nivel de cara al usuario. Si miramos lo que es la parte de la empresa, tiene su lógica, porque cuantas menos cositas cambies, y sobre todo a nivel chasis, menos cambie todo, en la línea de producción tienes que hacer menos cambios. Y si además utilizas ya hardware que tienes en otros dispositivos, hablo de la cámara, hablo del microprocesador, pues evidentemente no va a ser un teléfono que te sea muy caro de producir. Así que, por ejemplo, mi idea sería seguir vendiéndola a unos 500 euros actualizando el diseño con una base que sería el iPhone 12 mini, que quitarías de la venta. Luego quitas el otro 12, en septiembre de 2022, quitas el iPhone 12 normal y corriente, y ya pues haces un reajuste. Pero un iPhone SE con una base de iPhone 12, creo, ¿vale? Creo, en mi opinión, sin ser yo un experto increíble, que tendría un impacto mayor. Pero claro, es que quizás este iPhone no busque impactar, no busque realmente una renovación estética, por lo que os he dicho de la relación costo-beneficio. Bueno, no sé qué opináis de todo esto. A mí, la verdad, me vuelve a dejar un poco frío. Ya el iPhone SE 2020 fue un teléfono muy polémico, muy polémico. Hubo una cantidad de críticas, en algunos casos creo que también un poco exageradas, pero una cantidad de críticas importante. Y si se vuelve a lanzar un teléfono con este diseño, pues evidentemente se va a liar. Porque ya sabéis que cuando se habla de Apple, para bien o para mal, siempre se levanta una densa polvareda. ¿Qué opinas de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Tienes todas las fuentes en la descripción para que le eches un vistacillo. Y nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí, en Movilzone. Chao.